¡Suscríbete al canal! Una espumadera para hacer creps Un hula hops para la operación Burkini Una bola de bolos Con la que cargarte tu televisión ¿Cuál? La bola de bolos ¡Incorrecto, David! Eliminado Baneado de Twitch No has hecho el ruido ¡Rebote! A ver, otra vez, otra vez, que no lo he escuchado Ah, vale, ahora ¿El inflable? ¡No! ¿Cuál? Yo diría que la espumadera La espátula esa ¡Correcto, no! Un hula hop Para la operación Burkini es un periférico Que nunca salió para Wii Para la Wii Para la Wii has tenido Una bola de bolos Una espumadera para hacer creps Y también un inflable de playa Con la forma de un kart Ha estado... Era como un trastero La puta Wii Vale, vale, sigue La Wii arruinó a mucha gente Bueno Algún día Se hemos dicho las tres incorrectas Es maravilloso Eso demuestra que muy casuals no éramos No, muy casuals no éramos Preguntadle al creador de UDRAW A ver dónde está ahora Perseguido por la justicia Bien Vamos ahora con ¿Qué te permite hacer el Atari Midlink? A. Manejar el juego con las cejas B. Manejar el juego con la mente C. Manejar el juego con los ojos O D. Manejar el juego con el ojo más grande El ojete Con los ojos Incorrecto, David ¿Cuál? Con las cejas Correcto, Joomlan Yo hubiera jugado de puta madre ese juego No sé si el sensor era tan grande, Joomlan Antes Antes de que Pasemos a la siguiente pregunta Quería enseñarle a la audiencia La realidad de este juego Uy, me he equivocado Ahora ¿Veis? Atari Vemos aquí en una calidad gráfica Impresionante Como esta mujer Está colocada Esos píxeles Como castañas En los ojos Porque no se diferencia Una puta mierda Ahí está Jugando con las cejas Sin abrir los ojos Jugando 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 a Lo peor de todo Con los ojos cerrados Jugando enfrente de una pantalla O sea, es absurdo Estaba jugando al mítico juego de Atari Pantalla de error Azul Parece una diademita Sí, ¿no? Sí Me habría venido bien Vamos con el siguiente Chicos, ¿qué podéis hacer con Oculus Rift Sex Simulator? Uno A Coger a tu pareja de la mano Y daros un largo paseo Por la playa B Fingir que te duele la cabeza C Espiar a los vecinos Que se han dejado las cortinas abiertas O de Que te masturbe Con un brazo robótico Esta última ¿Cejas? ¿Has dicho? No, el brazo robótico Con cejas no El brazo robótico Ah, que no había cejas en esta pregunta La verdad, sí No había cejas De momento ¡Correcto! Correcto, amigos Ahí está Ahí lo tenéis Lleva dos puntos el jump Ahí está ¿Veis? Hostia, chaval Qué cosa más aberrante ¿Qué es eso? No estoy muy seguro Es como el Death Stranding Pero del sexo Pero qué demonios Hola Mira, mira, eh Mira, mira Ole, ole, ole Una simulación de pecho Uy, la madre mía ¿Esto dónde se compra? Preguntan en el chat ¿Ah? Hola, mi amor ¿Estás viendo solo porno en serio? ¡Uy! Y son vídeos de localia ¡Uy! Cartilla La Mancha Televisión presenta Caliente pero no mucho Tu programa Cuidado, cuidado Bueno, vamos quitando el vídeo este Mejor, mejor De momento Los mismos puntos que cejas Para Joomlan Dos Siguiente pregunta ¿Qué mando se popularizó Para jugar al juego de lucha Soul Calibur? A La alpargata de tu madre B El Sega Bass Fishing Controller C El Street Fighter Pro Arcade Stick O C ED El Oculus Rift Sex Simulator La C El Street Fighter Arcade Pro Stick Sí Incorrecto, David ¿Cuál? El Fishing Simulator El El Fast Fishing Simulator Sí ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Polo o Joom? Polo ¡Ojo! ¡Polo ha acertado! ¡Correcto! Mira, jugando a ladrincas Con el del Con el puto Mando de Mira, mira, mira Mira, mira como los Madre mía Qué sacudidas, eh Madre mía Y la voz creía que había innovado, eh Cuidado, eh Cuidado con el giroscopio a tope, eh También digo una cosa Es como la versión anterior Que hemos visto antes, eh O sea, como la previa O sea, el movimiento es parecido Correcto Dos puntos para Joomlan Cero puntos para David Y un punto Para Polo Vamos ahora con ¿Para qué servía? Sí, sí ¿Para qué servía El Game Boy Pocket Sonar? A Para meter la Game Boy Dentro del agua B Para hacer fotos en la oscuridad Con la consola O C Para ver peces dentro del agua O D Para nada Me lo acabo de inventar Uy, ¿Quién ha ido antes? A Joom Joom Sí Ha hecho el ruido La última La última Para nada Me lo acabo de inventar Y eso es Cor-error Ni cago en la puta No me digas que existe esa mierda Vale, vale La B Es La D Por la oscuridad Incorrecto David Rebote 50% Voy a decir la C Ver peces dentro del agua Correcto, David Bueno, como veis aquí Era lo más evidente, tío Realmente podría ser lo más evidente Además es que me acuerdo Royo de que era Hasta 50 metros de profundidad Y recuerdo ver el anuncio En las revistas O sea, que era un pavo pescante Qué fuerte, tío Y se veía la caña Como el típico Ahí está, de verdad, eh Míralo Mira qué movida Claro, es un sonar Sin más O sea, ya lo tenían los barcos En la época O sea, básicamente Lo que han hecho es adaptar Que la salida de vídeo O lo que fuese No fuese una pantalla Sino fuese a la Game Boy Vaya ¿Y qué podías ganar con esto? Cistitis Seguramente Una buena cistitis Vale Vaya locura, tío No tiene sentido Vale Vamos con la siguiente Hey Me he liado ¿Qué ha pasado? Ah, vale Vale ¿Cuántos botones tiene El Alpha Grip iGrip? Ninguno Es un mando táctil B Dos botones y una cruceta C C 40 botones y una bola De ratón O D Uno El Start Polo 40 Vamos a comprobarlo Aquí tenemos a John Smith Que nos trae I Grip Yo Grip Tú Grip Ahí está Ahí está Correcto Polo Es una movida Mazo loca La tiene ahora I Grip Es Para usar la textura Hemos utilizado El Acné Juvenil Y cada grano Es un botón Aprietas Ala Te puede dar Toda la epilepsia Me he equivocado Mira, mira Mira, mira Le gustaría Silizur Le gustaría Silizur Ese juego seguro O sea Eso lo Mira, mira, mira Pero 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 mira Ha escrito Ha escrito Para cada letra Que fantasía Este Este Vamos En el chat de Terra Era el Rápido Yo sé Ah Es una máquina de escribir Vale Oye Cuidado Joder Que locura Wow Para Conocí que en el Fortnite Construye Dicen que este señor Después de sacar este mando Está forrado Me gusta Si realmente pulsa las teclas O sea Y no es un vídeo del texto Saliendo muy rápido Y él así Puede ser Porque yo lo he visto Muy random Ahí así Así muy Muy pianista Muy Mira que bien tocó el piano Piano Dos culos Bueno Entonces Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál de los siguientes? Sí Vale Dos puntos para El cejas Dos puntos para El helado Y ningún punto Ah bueno Un punto Un punto Para el que no estaba Cier Está Jenner Bien Vamos con la siguiente Bueno ¿Qué era la Pocket Station? Ah Una versión reducida De PS1 B Un conversor Para enchufar El coche a la Play C Un Tamaguchi Compatible con PS1 O D Una Memory Card Con minijuegos Creo que Ha hecho David Creo La A La A Vamos a comprobarlo No, no vamos a comprobarlo Error Los minijuegos La D Sí Correcto Jumlan Muy bien Tenemos aquí esta gal Ina Que ha cagado una Memory Card Que se llama Pocket Station Que era un poco Era un poco la versión De la Visual Memory De Dreamcast Pero en versión Ahí está Ojo Está guay Sí, yo me acuerdo Lo que pasa es que claro Esta parecía Era como un rollo Tamagotchi Una cosa extraña O sea Una chorrada Porque No cuajó No cuajó nada ¿Vosotros visteis alguna? O sea, física Porque yo no No, yo creo no Yo de la Dreamcast Yo tuve La YouTube Con el YouTube Sí En el rollo de Tamagotchi Yo como un puño Pero como una mierda Pero un mierdote O sea, mejor cómprate un Tamagotchi Bueno, vamos con la siguiente pregunta, chicos Que se nos va el tiempo ¿Cuál es la siguiente? Ahí está Esta es bastante fácil, eh Esta es bastante fácil, chicos Esta es bastante fácil ¿Cuál de las siguientes armas se convirtió en un mando Para acompañar el lanzamiento de Resident Evil? No voy a decir el número Porque si no Vale Es bastante fácil Una Magnum La pistola No el helado Una motosierra Una escopeta O un Nokia 3310 Con el que poder Matar a Nemesis Di, Joomlan Una motosierra Sí ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, Joomlan? Yo te he dicho una motosierra Tú dime si estoy seguro Ah, correcto, Joomlan Muy bien Esta era bastante fácil Que venía ahí en la Venía Venía además en la En la cajita Es que te voy a explicar una Te voy a explicar una cosa Hay dos versiones Una japonesa O sea, una japonesa Y otra de Y otra, no Es que Néstor Que era la de Play Miento, la de Play Y está la de Play Y la de Gamecube Creo que eran diferentes Si no me equivoco Dime Néstor, que tú lo conoces Y David también Que es un gran colección De videojuegos La tiene en su salón Y además con la vitrina De madera ¿Puedes enchufar el mando? Sí, sí Y luego el mando Lo enchufas a la consola ¿No? Qué fantasía De locos, ¿eh? Es, pero de locos Es bonita O sea, no creo que sea práctica Pero bonita Es curioso Es curioso Mira, este chaval Está jugando al Call of Duty Zombies Con Con la Motosierra Muy bien, me parece estupendo Es comodísimo Vale, y por último Tenemos La pregunta Del millón El Power Glove El Power Glove Fue un fracaso En NES ¿Qué otras consolas Sacaron un mando similar? PS1 y Sega Saturn Super NES y Mega Drive Nintendo 64 Y Dreamcast PS1 y Nintendo 64 ¿Eh? ¿Super NES y Mega Drive? Sí Coño Rebote ¿Sí? Voy a decir la B ¿Qué es? Que era PS1 y Nintendo 64 ¿No? Si tú no lo sabes No lo voy a saber yo Sí, porque lo tienes escrito Coño Correcto Correcto, David Bueno Vemos aquí a Laura Vemos a Laura Smith Y a John Marshall Cómo juegan Con mucha alegría Qué habilidad Tío Qué de todo Los increíbles mandos Pues aquí tenéis El mando de Nintendo 64 Y el mando de Playstation 1 Mira, mira, por favor Qué fascinante, tío La verdad es que los videojuegos Nos han presentado No sé Hostia, eh Cuidado Bastante necesarias Mira Mira Mira, mira, mira La cara de normales Hostia, jugando Este era el duke, nuke Cuidado, eh Cuidado Qué graficazos Bueno, bueno La Mira Haciendo 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 peinetas ahí Disimulando Joder Con este guante Además Podrás sacar los platos Del horno Sin quemarte Lo siguiente fue El sex simulator El mando que Tiene Este 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 Me meto Que Joder 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 Puta Los calvos No te quejabas De los calvos Ahora tienes un montón Oye, pues muy bien Os ha quedado muy bien Una buena el equipo Por el quiz este Mira Buenas preguntas, eh Sí, sí Unas buenas preguntas Bueno, y aquí estamos El primo de David Que nos daba ahí El final de En la mierda, chicos En la mierda Un saludo de David ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Gracias por ver el video.